Música 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 Hay que dejarle la pista para ella sola La luma empieza después de la 12 Te gusta la maldad, solose Dale, despierta mami, ponte en voces Y dame roces La rumba empieza después de las 12 Me gusta la maldad, solose Dale de espalda, mami, ponte en voces Dame, roce, y dame, y dame, roce Dale de espalda, mami, y dame, roce Dale de espalda, mami, ponte en voces Dame, roce, y dame, y dame, roce Dale de espalda, mami, y dame, roce, 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 roce Chola Dale, dale, dale pa' los tiempos de playero Llego en la botella, en la disco de enero, enero Quería ver la montura primero Cuando vio la Mercedes sola se fue mojadeo Pégate, págate pa' que me baile Te mandare lo que yo indicéALLER Pero sentimiento ese pa' matare Y dame, lo que son tan grandes, no es de baile Pégate pa' que me baile Pégate pa' que me baile Pégate pa' que me baile Y dame, roce Rosé, 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 Ros Proce Ya te pa' que me proce Ella, 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 ella Ella lo menea de pasito sin demora Me encanta seducir, es provocadora Cuando se suelta que la altura descontola Hay que dejarle la pista para ella sola La rumba empieza después de la toce Te gusta la maldad, solose Dale de parda, mami, con tu embose Y dame, roce, roce La rumba empieza después de la toce Te gusta la maldad, solose Dale de parda, mami, con tu embose Dame, roce, y dame, y dame, roce Dale de parda, mami, y dame, roce Y dame, roce, dale de parda, mami Y dame, roce, roce, roce Ella lo menea, ella lo menea Y dame, roce, ella lo menea Ella lo menea, ella lo menea Y dame, roce, ella lo menea Ella lo menea, ella lo menea Y dame, roce, ella lo menea Ella lo menea, ella lo menea Y dame, roce, ella lo menea Ella lo mena, ella lo mena, ella lo mena, y dame Rose Las paredes de espaldas mami, y dame Rose Y dame Россé, y dame Россé. Y dame Россé, y dame Россé. Y dame Россé. Youtube ese mundo es igual. Y la me roce Me roce Ya te pa' que me roce Me roce Ya te pa' que me roce Ya te pa' que me roce